En serio y también en ZFM. Esto es lo nuevo de Dios en el sance a ritmo de bachata. Esto dice, maestro, cuando estén con usted. Ahora sí. Ahora sí. Listo, maestro. Dice. Listo, maestro, cuando estén con usted. Listo, maestro. Listo, maestro, cuando estén con usted. 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 Listo, maestro. Listo, maestro, cuando estén con usted. Listo, maestro. Listo, maestro. Listo, maestro. Listo, maestro. Listo, maestro. Listo, maestro.